La palabra el diputado Emiliano Giacobitti. Muchas gracias, señor Presidente. Escuchamos ya muchos números y muchos datos de las injusticias que se viven en la Argentina. Debatimos también quiénes eran los responsables y llegamos, me parece que entre todos, a la conclusión de que los responsables éramos nosotros. Los que muchos, pero muchos años, la sociedad argentina nos eligió para gobernar. A veces a unos, a veces a otros. No todos los que la sociedad eligió para gobernar pudieron llevar adelante los programas y los objetivos que tenían y que teníamos. El 30%, el 40%, la pobreza. En cualquiera de los casos me parece que es lo suficiente como para decir que a quien le tocó gobernar le quedó mucho por hacer. Quiero hacer énfasis en que me parece que la solución la vamos a encontrar de otra manera. Con mi bloque vamos a votar en contra en general de esta ley porque creemos que tiene muchas injusticias. Muchos diputados que hablaron antes que yo, dijeron varias. Podemos resumir en el ajuste que se hace sobre los jubilados al suspender una fórmula que les permitía indexar su sueldo. Porque quién va a decir que un jubilado que gana 20.000 pesos es un privilegiado. Y por supuesto que el bono que se le da a los que menos ganan está bien. Pero siguen estando esas injusticias y sigue habiendo muchos privilegios en la Argentina. Otra de las injusticias que mantiene esta ley y que creo que si la discutimos más la vamos a poder resolver, tiene que ver con a quienes le cobramos los impuestos en la Argentina. El mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, por ejemplo, sigue sin actualizarse. Es un impuesto que tendría que ser para los que tienen ganancias con sus saberes en la Argentina. Y todos sabemos que es un impuesto que los pagan los trabajadores. Que sigue habiendo en la Argentina privilegiados que no pagan impuestos a las ganancias. Y por qué tiene que pagar impuestos a las ganancias si no puede deducir un padre o una madre que todos los días se rompe el lomo trabajando lo que gasta para que sus hijos se puedan educar, que puedan ir a la escuela, a la universidad pública o privada, la que sea. Esas son algunas de las injusticias que tiene esta ley en los aspectos económicos. Pero me parece que lo peor y de lo que tenemos que aprender es del procedimiento que no tenemos que repetir. Porque arrancamos mal, mejoramos y creo que podemos mejorar mucho más. Arrancamos mal porque arrancamos con una trampa. Y la trampa tenía que ver con juntar dos sesiones en esta sesión. Y la primera no tenía nada que ver con esta ley, tenía que ver con que asuman los diputados que había electo el pueblo. Pero atrás de eso se escondía una terrible vulneración y avasallamiento de la voluntad popular que, por ejemplo, en el artículo 85, que gracias a que muchos dijimos que no, se derogó, se sacó de la ley, se permitía, ni más ni menos, quedar de baja, modificar o intervenir. También, por ejemplo, el ente que regula las comunicaciones, el de la ciencia y la técnica o el que nos ayuda a definir cómo se gasta en la Argentina, la Sindicatura General de la Nación. Algunas de esas cosas se querían meter abajo de la alfombra presionándonos a los diputados con que si no bajábamos a dar quórum, estábamos en contra de la voluntad popular. Lo discutimos y se mejoró. Y se puede mejorar mucho más, porque seguimos discutiendo y ahora ya hay algunos jubilados que no van a tener un ajuste en sus jubilaciones. Y me parece que está bien, pero nadie tiene que verlos como privilegiados, privilegiados, porque también quedan muchos jubilados que se merecen que sus jubilaciones no se ajusten, o que por no trabajar en la educación pública, haber trabajado en la educación pública, o en la ciencia y la técnica se merecen que no se les reconozca su trabajo. ¿Y saben qué? Seguramente vamos a discutir si la emergencia está bien o está mal. Yo creo que de esta manera está mal, pero seguro todos los que reivindicen le indicamos a Raúl Alfonsín, no podemos discutir que los superpoderes están mal. Y menos que menos, pretender que esta ley se discuta, como dijo el diputado Bruchayle, en 48 horas. Porque a muchos de los que nos tocó asumir, es cierto que nos votó un 41% de la sociedad. Y es cierto que muchos de esos nos votaron porque no querían votar al otro. Pero también al que ganó los votaron muchos, que les hubiese gustado votar por nuestro espacio. ¿Por qué? Porque tenían la duda de si en la Argentina iba a volver el avasallamiento o iba a primar el diálogo y el consenso. A mí el Presidente cuando asumió en esta Cámara me llenó de expectativa, a hora de preocupación. Y quiero decirles cómo, y a que hagamos el esfuerzo todos en cada uno de su bloque, porque así como discutimos esta ley y mejoró, no podemos pedirle al Senado de la Nación que trate de manera expresa en 48 horas una ley de emergencia que incluye la reestructuración del Estado, que todavía ni siquiera sabemos cómo va a terminar. Porque muchos de los que estamos acá vamos a debatir, vamos a discutir y seguramente nos vamos a poner de acuerdo en seguir mejorando esta ley. Porque a todos nos gusta recordar que Raúl Alfonsín decía que con la democracia se come, se educa, pero la verdad es que la democracia, también decía Raúl Alfonsín, que se construye con diálogo y con consenso. Y también todos sabemos que Raúl Alfonsín decía que los superpoderes eran ni más ni menos que pasar por encima de la voluntad popular. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.